Una gran noticia y que habla perfectamente de lo declarado por José Raúl Molino en campaña. Voy a gobernar con los mejores. Y este señor que está aquí, el diputado Raúl Fernández, todavía diputado, pronto a dejar de serlo, es nominado para el cargo de director de ANPYME. Los que no lo conocen, Raúl Fernández es actualmente parte de la bancada independiente de cuatro diputados que junto con Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y Edison Brose, formaron la bancada independiente. Esta bancada que fue la única prácticamente bancada que le hizo batalla a todo lo nefasto del gobierno de Benicio Robinson y comitiva en esas comisiones de presupuesto, etcétera, que se olvidaron totalmente del pueblo panameño y velaron por sus propios intereses. Estamos hablando del diputado Raúl Fernández, quizás el que menos voz se le escuchó de los cuatro diputados independientes. Porque recordemos que él llegó como independiente, independiente, ningún partido. Y esto quiero aclararlo bien, porque ahora se autodenominan independientes. Son parte de una coalición ahora que se llama VAMOS. VAMOS no es un movimiento independiente, es una coalición. Ya formaron un grupo que se va a convertir en un partido político. Porque, bueno, Panamá es un país partidista, indiscutiblemente. Puedes llegar como independiente, más sin embargo se te va a hacer muy difícil mantenerte así. Porque el sistema electoral, el sistema político en Panamá, está estructurado para que los partidos políticos sean preponderantes. Entonces, a Raúl Fernández, un gran mérito, que llegó como llegó como diputado independiente. Pero, no menos cierto, es que de alguna forma se ha distanciado, y se distanció un poco del movimiento VAMOS, y no salió de ninguna manera. Entonces, estaba un poquito bajo perfil y que iba a continuar. Es lo que le vi en sus posts en Instagram. Iba a continuar con su emprendimiento, y echando parate se sentía muy positivo. Y había recibido un gran aplauso por parte de algunos dirigentes de VAMOS, Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez. Yo lo digo también porque, para que te des cuenta, no quiere decir, y ese es un ejemplo de cuatro personas, no quiere decir que todos los independientes siguen en la misma línea y siguen en el mismo camino. Aquí estamos viendo a un Raúl Fernández que se separa. Vimos a un Edison Brose que se fue con el partido político otro camino, de Lombana. No salió como alcalde, quedó de segundo lugar contra Mayer Mirachi, que se fue a su vez con el Partido Popular, de donde Martín Torrijos se fue a su vez del PRD. Te das cuenta cómo se mueven las fichas en el juego de ajedrez. Entonces, Raúl Fernández ha sido nominado, nombrado, seleccionado, promovido, como lo quiera llamar, por José Raúl Mulino, para que sea el director de ANPIME. Muy buena elección, porque es un hombre que, desde su emprendimiento, salió adelante. Y con el emprendimiento de él, se dio a conocer. Y funcionó para que llegara a ganar su puesto como diputado en la Asamblea. Entonces, yo quiero decirlo aquí, verdaderamente en este video, que me parece una buena designación. Y demuestra también que el gobierno de José Raúl Mulino está cumpliendo hasta el momento, sin haber llegado al poder todavía, con su palabra, de gobernar con los mejores, de gobernar con la gente, sacándola de diferentes partidos. No todo es PRD para los haters, que solamente buscan criticarlo todo y desearle que le vaya mal al gobierno de José Raúl Mulino. Entonces, muy bien esta designación. Hasta el momento yo no tengo que dejar ninguna designación. Es que no se puede criticar ninguna designación, porque no han ejercido todavía en el puesto. Cuando hagan su trabajo y lo hagan mal, entonces ahí sí se les puede, digamos, cuestionar por su gestión política, su gestión en el poder. Así que, en buena hora para Raúl Fernández, se lo merece. Y esperemos que le vaya bien a él. Y esperemos que le vaya bien a todos los ministros, a Juan Carlos Navarro, que es un PRD, a Lucy Molinar, que estaba en sus podcasts, a Felipe Chapman, al del canal, a la de trabajo, que es de movimiento, la hija de José Muñoz, Pepe Muñoz. O sea, muy bien. Diverso, bastante diverso, los ministerios y las instituciones. Esperemos que les vaya bien. Panamá no aguanta más cinco años del nefasto gobierno del cobarde de Nito Cortizo, que todavía no se ha pronunciado por las declaraciones de Gustavo Petro. You know, bra.